Muy buenas amantes de la acción y el gatillo fácil. Las partidas en DMZ no suelen ser excesivamente largas principalmente porque no se suele durar tanto tiempo vivo o muchas veces conviene extraer antes de que el gas se extienda. Sin embargo, a veces tenemos partidas realmente enormes en las que merece la pena ver cada minuto de ella. Este va a ser el caso. Una primera parte nos la pasamos en buen momento batallando contra varios grupos de operadores hasta que llegan los liches de Tsunami y casi terminan con nosotros. Al final nos las ingeniamos para poder sobrevivir y escapar por el complejo de Cosgate, donde os enseñamos todo lo que hay que saber y lo que se debe hacer para aprovechar al máximo esta zona y salir totalmente armados. Te dejo sin más con nuestro vídeo gameplay. No olvides darle a like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más vídeos como este. ¡Muchas gracias! No sé si eso es una buena o mala señal. ¡Fehículo marcado! ¡Gracias! Consola de videojuegos aquí. Ahí no se están disparando ya Joder, que me la puntería Coño, ni una ¿Me han dado dos? ¿Solo es uno? Dos Flacas A ver si puedo subirlo a un día Flacas Lila es uno de ellos, ¿eh? Donde estaban, a la derecha, ¿no? Vamos, lleva Suelo Dado Muerto Ahí está Lo marqué, pero nada Un medio segundo No lo enganchó Son tres, ¿eh? Me has mentido, son tres Yo es que había dos, nada más Vamos, que la han dejado tirado Voy otra vez para atrás porque no me fío No me vale una mierda, está tan cerca Y aparte sí tenemos la visual del que matamos Flacas uno Vale Tienen que ir a levantarle, le está levantando Le está levantando, mierda UAV avanzado, hostil activo Ay, casi Venga, coño, pero pilla a alguien, joder No pilla a nadie el cabrón con el coche ¿En serio? Te van a reventar el coche Afirmativo Llevo explosivas, tío Eh, que cogió a alguien, cogió a alguien Cogió a alguien A la hora A ver si lo remata Sí, sí, ya cogió a todos Cogió a todos, fuera Todos muertos Lo que me flipan es lo malo que dan Manía de poner explosivas a los flancoteadores No, no, no En la vida lo entenderé Te lo juro que en la vida lo entenderé Le doy a la caída de bala De bala El punto que sea a la mitad, chaval Total Lo entiendo que sea un arma de cerca Vale Te lo compro Pero para lejos es una mierda ¿Para qué quieres un francotirado de cerca? La carroñero Aquí Victoria en sumisión Toma ya Me ha llevado una lunchman Me ha llevado esta Con granaditas ¿Con? Mira Ah, vale Lanzar granadas Muy bien Esto lleva Seguro que va Al glitch Hombre, es raro que te montes un arma así Y no vayas a utilizarla El glitch Espero Puede pasar cualquier cosa Y mira como está el coche A la mitad Le dejaron el coche a la mitad Yo, por eso me paré Ya vi que no eran muy buenos Y los de la cara no lo revestaban Tepi Es peña dentro del hospital Contacto Sí, ya veo Solo uno Uno al suelo Ruso Estaba ahí Ahí Uno en la... Se está moviendo uno Nos está intentando dar la vuelta Viene uno por aquí Ya le veo Yo también lo vi Con el tejado ¿Bajan? No sé de dónde ¿No fue desde el tejado? Pero es que el del tejado, macho No sabemos cuándo me tomo ¿Qué hace nuestro compañero? Vale, lanzaron un UAV Estupendo Hay cuatro, mira, hay otro Hay otro ahí ¡Ve por aquí! Ah, pues sí ¡Afirmativo! Bueno Matamos solamente uno Que conste ¡Muérate! Están todos muy ocultos Quiero decir, no se le ve ninguno Cuidado, viene uno por las vías Ya no Ya no viene Puñetazos Lo mató Tenemos un fulano muy raro Ustra uno Han abatido a un compañero Os están disparando Está disparando Tengo una inyección Tengo una inyección para que tengo Atención Un operador cercano Atentos El helicóptero de ataque enemigo Se acerca a vosotros Eso no me gusta mucho Y no sé si lo estarán levantando al otro En algún momento Sí, lo están levantando Lanzando granada Lo ha levantado No No, está aquí abajo Está aquí abajo Se movió En el último puto segundo Está ahí dentro Está aquí Ahí está Muerto Suelo Ya está Muy amable Joder Joder, no abre la mochila Coño Tu pelea aún no termina Qué bien Viene un tren Maravilloso Lo estaba levantando Pero me debió escuchar venir Y paró No sé si te he cogido algo Eh, pues no tengo balas Ni placas Espera, espera Toma, si tengo balas y placas Mejora de campo activa aquí Hay un big shoot Joder Y quedaría el del... Ah, bueno ¿Queda alguien? Tengo cero dólares Viene, coche Bots Bots Quedaba uno, ¿no? ¿O se piraron ya? Estaba allí en... Nada, se piraron, ¿no? Ya en el cadáver No, ya en el cadáver No, ya en el cadáver No, ya en el cadáver Ah, sí No, no hay cadáveres Ya, ya se piraron A ver Hizo disparos El contra los bots Yo sabía uno que llevaba Tres pistolas de reanimación Sí Como has visto Tienes una buena bala explosiva Ya estamos Todos, ¿no? Explosivas Es increíble Me vendría bien parar aquí para comprar placas Bueno, para que me compres placas Más bien Igual sí, tienes 52 mil... 53 mil y yo cero Porque no tenía tanta pasta yo Yo no tengo ni idea de cuánto tenía Yo me bajo ya El contra uno, nivel de amenaza alto en esta zona Preparaos para combatir Ah, bien, se me han bugueado Genial No tengo centex ya Toma Toma de... Pilla Me vale Me llega y me sobra Genial Puedo coger esto Pero no tengo centex Así que no me ha valido para nada Nada, señor No quiero Si ves una centex, avísame Vale Joder Dos granadas señuelo Acabo de ver Otra maldita caja de... De armamento Centex, ya está Ya encontré una Voy a mirar por fuera A ver si hay alguien Por la cantera, digo Me parece que el tío se va al coche, ¿no? Yo le puedo traer aquí Joder Vale, vamos al coche, entonces ¿Qué tiene prisa? ¿Estás prisa luego para al final? Sí, sí Ya sabemos lo que va a pasar En algún momento Yo esta gente Cuando se pasa tres pueblos Ya es en plan No, y te han matado Bueno, yo me voy Porque claro Saltas en paracaídas Sobre dos grupos pegándose Pues Te pasó lo que te pasó Eso Ultra uno Hay pocas amenazas En vuestra zona Y esto Esta gente En clase de jugador No me da pena ninguna Dejadlo tirado Ultra uno Aquí jefe Os sugiero que os equipéis Con las máscaras Antigas En esta zona Pero no os quedéis Mucho tiempo Ultra uno La amenaza enemiga Es moderada En vuestra zona Ultra uno El químico Se acerca a vuestra zona Manteneos alerta Y ahora se pone a campear aquí No, no, no No, no 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 ¿En serio? Me rozó Tire a uno Antes de que Cuidado al disparar Antes de que tal Tire a uno Está allí detrás Porque están los dos Disparando ¿Ves? Ahí va Y tienen que ser mínimo dos ¿Eh? Pues ahora se le... Ahí va Y hay otro aquí arriba Hay uno ahí arriba Como has podido observar Sí, sí Es que le vi el láser Le vi el puntero láser Esta sí que es buena Nada, eso es un bot Mierda Le vi a uno por ahí atrás Me pareció, vaya Sí Hay uno dentro de esa casa ¿Cómo no le di? Si nos disparamos a la vez Hay dos en esa casa Roto Me muevo aquí Buena Hola, Somarte ¿Y si somos sin...? Ah, ¿estás con la...? Sí, con aquella, mentón Sí, no, pero a lo que me refiero ¿Estás con las explosivas? No, no Alta velocidad Vale O sea, que o no se puso placas O tiene azules Vale Si os pedí a la cabeza también Da igual La de alta velocidad O la cabeza No tira de uno Si lleva estas placas Te deja un 1% de vida Más o menos Pero nunca te mata de uno Estoy escuchando tiros Ah, vale Es nuestro compañero ¿Se han pirado? ¿O qué? No lo sé No, está disparando por dentro Ya no se asoma, de luego No, ninguno de los dos está asomando Están metidos ahí dentro Es lo que te puedo decir Y de ahí no creo que se vayan a ir Ah, mira Está ahí Ah, le veía a través de la pared Creo que lo estoy viendo Pero no lo estoy dando No sé si es demasiada pared o algo On Ultra 1 Hay refuerzos hostiles en camino Ultra 1 Hay un repunte de actividad La zona permanecerá Mirad, es el on-bot ¿Eh? ¿Vamos a un coche? ¿Dónde? ¿Vamos a un coche? No veo ninguno Sí, ahí atrás No sé dónde se quedó el otro Sí, sí, ya te lo digo O solo era uno Es que no me fijé cuánto tardó en Creo que eso Lo remató, ¿eh? No, no, lo rematé yo Lo tiró él y lo remató yo Se piró Solo era uno Hombre, yo espero que se hayan ido Por la ventana de atrás Yo estaría Yo estaría por irnos Porque esto es una pérdida Tiene Pero bueno Es un bot Yo creo que se han ido por la ventana de atrás Hombre, tiene pinta Es que veo Estoy viendo Actividad de bots por detrás Aunque él sí está marcando tantos Por algo ¡Bum! Se están cargando los bots Sí, sí, siguen dentro, ¿eh? Desde la ventana Se están cargando los bots Los estoy viendo Disparan los bots ¿Se tiraste? Sí Es que Sacarlos de ahí va a ser imposible O tiramos 80 centés por la ventana O es imposible No Que las botas ya no tienen Sigue ahí, ¿eh? Sigue dentro Te digo Los veo A través Porque les veo El puñetero cañón Pero no les doy No Está justo ahí En esa ventana ¡Primiento enemigo! ¿Qué pasa? Ya pasa a correr Y les va a llegar un francazo ¿Qué les da un francazo? Sí, sí Desde aquí donde estoy Ultra 1 Nivel de amenaza moderado En la zona Es la lástima No tengo sento, macho Yo sí Nos voy a poner nerviosos Nos voy a poner nerviosos Ultra 1 Hay refuerzos hostiles En camino No, ahí no están No, ahí no están A ver Yo sí Ahora vamos En ese macho Les построé las está bien roto roto 1 Roto Roto Rompiados Lanzando granada Lanzando granada Lanzando granada Roto Roto Otra vez los dos rotos Muchas placas no creo que les queden En serio, nos vamos Y si, la verdad es que llegamos a tener Los dos Entex Y el tirador es cuatro Eh, viene un coche Va por mi Vale, estoy muerto Estoy muerto Escopetas Escopetas Son cazadores de jugadores Olvídate Olvidaros de mi Vaya puto inútil, por cierto Con escopeta y con todo Y llevan el lanzagranadas en el arma Ah, aviso Es puñetera coincidencia Eh, justo cuando voy yo De hecho son dos grupos Con cazadores de... No, no entiendo Son dos círculos rojos No lo entiendo Y te han hecho un ataque aéreo, ¿no? Por lo que veo Iban a por ti ya Ya están a por ti Y tu compañero se pira Ya te aviso Y glitchers ¿No? No, no Eso ya lo veo Y glitchers Vale, genial Son glitchers Ya podéis correr Y viene otro jugador ¿No? No, son bots Son bots Son bots Son bots Olvídate Creo que se van a entretener Con vuestros amigos Sí No sé si es buena idea Darle la extracción Pero bueno A ver si podéis escapar al menos Sí, le va a dar la extracción Están allí entretenidos con ellos Podéis Podéis extraerlos, creo No, la extracción está en camino El momento que la de... Ya le dio, ya le dio Ah, bueno Dices que irán para allí No, no van para allí, ¿eh? No están yendo Están yendo hacia mi cadáver otra vez ¿Pero qué? Que va a explotar la radiación O sea que... Ahí está, así Atención, Ultra 1 La radiación está entrando en la... Si vas para allí Yo creo que estáis los dos Sí, sí, no Pasan de mí Pasan de todo, ¿eh? Pasan de vosotros O no lo vieron O pasan de vosotros Te da tiempo No, si no voy a ir a la extracción No ¿Por qué? Voy a levantarte Es que están en mi cadáver ahora Bueno, ah, se piraron Se han ido para allí Y, joder, es que la radiación está justo al lado Por eso ¿Qué quieres? ¿Comprar una de extracción o qué? No, una máscara, vale Sí, se piraron ya, ¿eh? Se han pirado Ah, la cosa es para dónde van Eh, para el sur Nada, se piran Han cogido un coche Aviso Han cogido un coche Y se van al sur Sí Están más o menos pendientes Siguen en la gasolinera sur, ¿eh? Sí, pero no Creo que... Espera, están empezando a subir ahora Están dando vueltas por allí Lo que pasa es que no sé por qué cojones Antes había dos círculos rojos Y ahora solo hay uno Puede que porque está en un coche No lo sé Drone de reconocimiento Creo que hay gente ahí Han sacado un drone de reconocimiento Hola Botazo que te acabas de comer, ¿no? No, una, hostia, uno Siguen ahí, ¿eh? Ya, ya lo veo Espera, 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 espera Hostia, vas con una minivac No, una... Un ricanel esa Vale, no, siguen allí No se mueven Espera, 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 espera Que creo que están cruzando el río No, no, siguen allí Es que se puso el círculo medio del río Y ahora de repente No hay círculo rojo La vela dorada, ¿eh? Pintaje aquí Encima de la mesa Regresa la que nos rodea por ello Gracias Me quedo con esto Eso sí, no me vale de nada Porque vamos Me han dejado un seco de todo Hay un camión aquí Lo que me gustaría ser Lo que me gustaría ser Esos deberían ver si los cargaron Lo mismo ¿A qué dices? Sí, los que estaban ahí Ahora que sigan vivos, ¿te imaginas? Sí Están aquí, están aquí, sí Sí, sí, sí Cogí mochila grande Lo que no voy a coger son placas Por lo que veo Porque no he visto ni una Las placas se las llevaron todas Aquí hay Ah, coño, joder No, no Digo el chaleco Los chalecos se los llevaron todos Vale, vámonos Arriba había más armas Si quieres No hay más Ah, sí Ostras, es que había aquí dentro ¿A dónde coño salimos? Porque esto está empezando a estar un poco jodido Cogemos el VAT Sí, ahora hay que coger vehículo Cojo el VAT Toma, antes de nada Sí Aquí, aquí Toma, pillo Que llevo dos Ah, vale Espera La meto Esa da placas y... Sí, sí, sí La meto, la meto Que le den por culo a los tres Coño, qué susto Que se me rompió la... Eso sí Al Final X-Feel va a ser que no, ¿eh? Vale Sí Nos vieron en algún momento O sea, que están comiendo gas Pero no sé si llevan coche Los dejamos atrás No se ve a nadie Que venga Vale No, no Coskey, vamos Por ejemplo, los saco Oh, arrojan al... ¿A qué? Al este, al... Al complejo... Sí, sí, Coskey Al complejo Coskey Y lo podemos hacer A ver si me dan una de tres Vale Vale La extracción está en camino Y esos ahora Cogerán y también irán Al complejo del Coskey Tirarán del cable Y saldrán ultra petados Para la siguiente ¿No? Bueno, vaya mierda de arma que he cogido Pues tenías para escoger, ¿eh? Pues he escogido la mejor He ido a coger la mejor La que va a ráfaga 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 La que va a aumentar la actividad en la zona Mucho ojo No, por culé se queda ¿Quién es esta? Aquí hay un arma No, pilla la tráfaga Se lleva una Una taca Ya lo digo porque no tengo sitio En estas Pasa a mí lo mismo Sí, pero tu estar será de 50 Y limio es de 30 55 Casi nada Ah, pues a ver si tengo suerte Por lo menos hago una de tres Y ya para el próximo Para el lunes Si nos damos vida Podemos ir a matar al Al este Al bombero Y ahí dan chalecos Y cogemos Dame un segundo Me llaman por dos Sí, sí No, no, no Genial Me bugueo el arma esto Por cierto Según el rollo de Bueno, no sé si me estás escuchando Según el rollo de denunciar a la gente Y hay jugadores No, pues a mí me sale Bueno, claro, deben ser los recientes Claro, qué tontería Son los recientes, sí, qué tontería Madre mía Ah, sí, ya estoy Según esto, ¿no? Diste que estamos tú y yo Sí, 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 no, es que me... Mire los recientes Soy idiota Me bugueo el arma principal Y me bugueo la Centex Es una maravilla este juego No, por maldito no me vale para nada ¿Qué buscas? ¿Rodidatro y todo esto? Nada Y nada Y nada Vale Cuidado que he tirado Permita Hombre, L2 Dieron la tarjeta, L2 Vale La batería ya la tengo Y yo acabo de coger los cables Uy, esa estopeta que acerca la vida Tienes gafas ya? No Aquí Hostia, es una expedite con 5 Nada, no hay nada más Vamos al otro lado Ahora ¿A dónde? Mira Ahí va ¿Qué? ¿Qué? Jajajaja Esa es la joven Me da la mierda Me da la mierda ¿Anda qué decir? Toda cruzada enfrente A por... ¿La llave? No, a por unos cables y otra batería Para abrir el otro lado Ah, vale, vale, vale Para hacerlo de los chalecos Lo que pasa es que necesitamos Donde estaba Las casetas del medio Con la llave Espera, acabo de encontrar la llave Sí Tengo la llave de la administración de fábrica Vale Pero con eso no te hace falta la... Lo otro, ¿no? No Vale, ahora lo tengo ¡En bueno! ¡En bueno! ¡En bueno! ¡En bueno! Es como se mueve esta maldita arma Bueno, la batería... Batería, aquí... Batería, aquí... ¡En bueno! ¡En bueno! Unión 백ia里 ¡Con la mierda de los espopeteros! y nada otra una la actividad está aumentando cerca de de munición por aquí está rota nada ya estamos no tienes placas así otra es que voy sin las gafas puestas bien la batería y que sigan a esto que lo saben esta parte sí lo que no sé es lo que dices de hacerlo de las es que hay que ir a abrir una puerta ahí que coges un taladro para cuando te cargas el francotirador hay una caja en el cuarto ese que abres si esta caja tiene un chaleco médico un chaleco de chile y un chaleco de y te acepta falta taladro para eso porque es un taladro de diamante a la carrera quiere ahora nada por aquí, nada por allá caja de auto-reanimación, que maravilla ácido sulfúrico, creo que esto no me hacía falta es que yo no recuerdo a qué cojones me hacía falta de aquí, de momento vale, perfecto, gracias ahora aquí hay dos ametralladores sí, sí, lo sé, lo sé, cuidado esta parte son lo puñetero peor que hay perdón, se me escapó te di a la mierda de la... ya está, ¿no? sí, ya está mira, ahora aquí con el detector este que llevo yo espera aquí hay munición otro uno, hay un repunte de actividad en la zona permanecerá pide eso el que, esto, el detector vale sí, equipatelo y ahora, mira encima del teclado con la Q o como lo tengan sí, vale, sí, ve los símbolos vale, pues esos símbolos ahora las pizarras que hay por aquí te dan unos números vale, es como una A una R mira, sí y otra A, pero más triangular la A esa triangular con las patitas es un cero está ahí esa pizarra mírala míralo con la A en ese vale joder, pues no veo la mierda esa ah, la A esa sí, pero no es hay que mirar por aquí más pizarras que hay pero creo que no es la A, ¿eh? vale, estoy seguro que lo había hecho ya te cuida porque hay cablecito, láser sí, sí, lo sé, lo sé esta zona es lo peor que hay lo había visto una vez en un vídeo esto, pero nunca lo había hecho por encima estoy con esta mierda de arma y los, eh lectores estos ¿dónde los sacaste? ahí va en el en la zona oscura los coges ah, vale ahí, ahí, ahí quiero soltarte hijo de un mono ahí enganchado sí, hay que tapizar no, esta no es no sé si era esa un 4S ese sí esta es 4S esa sí es la última fijo estaba la otra pizarra estaba por aquí y es random ¿no? un 7 un 7 la R esa rara un 7 la R ¿qué es? entonces 047 074 074 aparte aquí siempre tienes esto no creo que lo he obtenido eso lo tienes que extraerlo sí, sí, sí no hace falta ya más lo de las gafas de diciembre al turno hay que usar la zona oscura y hurtar la mochila grande ya tengo no decís que había uno de médico por aquí ah, no ahora la abrimos hay que matar al franco y al otro mochila grande era lo único que había esas triquiñuelas en las básicas si tuviéramos un drone bomba lo hacemos papi si, con el drone bomba súper rápido eso lo sé ah, cruzamos recto hasta el otro lag es para lo de la tienda ya llevo la llave para abrir el servidor otro de ese otro de ese otro de ese ultra 1 la actividad enemiga de la zona ultra 1 hay refuerzos hostiles nosotros muchas veces lo que hacemos es cuando los matas te vienes aquí entramos venimos directamente aquí si mal no recuerdo hay una amestradadora al final aquí hay dos partidos ahora si, ya ves que es súper rápido esta mierda si sabes lo que haces si, no para claro si, esto es el que es por aquí para arriba y lo del licor ¿te lo sabes? lo del licor no no me suena a ver si encontramos una botella de licor no me va a decir mi raíz pues no sé si acabo de ver un licor es lo malo que no sé si acabo de ver un licor ultra 1 la actividad está aumentando cerca de vosotros estad alerta espera de vez en cuando hola pasó joder me ha pegado un pepinazo uno mira, ya le tomo vale justo lo encontré yo el que decía yo antes espera que voy vuelvo ¿te hace falta? ¿eh? ¿la acertona? creo que la acertona la cabe ya estoy mira, vente para ti la cantidad de mierda que me tiran aquí otra grande joya coge el licor ese si metelo ahí coge eso 525 y ahora ahí dale a vender todo bueno, si vale pero digo depender nada depender todo a la vez del tirón ¿y cómo se vende todo? al pesante ¿eh? cerro la tienda y donde pone vender abajo ah, vale vender todo si nunca lo había visto mira vea la pasta que tiene ¿ya? si siempre que metes un licor te suelta un código cuanto más alto sea el código más pasta te da 525 era este madre mía vale vamos a por el tío sí lástima que no venda drones bomba esa lástima eso sí con tanta pasta esto es un atractor de cazar pelotón enorme pero está muy bien si te han matado voy ah, clorhidrato pues mira esto es un clorhidrato que el clorhidrato creo que sí le puse los head spinners hay refuerzos hostiles en camino vale yo tengo otra caja de estas vamos a meterle centex a saco centex dices vamos directos hasta él y le pegamos todas las centex que podamos y aparte de reventarle vale sí porque este capullo se va joder qué buena puntería tengo coño que me reventan ¿dónde coño está? aquí estoy enlace sí, lo veo lo veo joder le acabo de vaciar el cargador en la cara coño ¿no? sí pero ¿qué hace falta para matar a este tío? me voy a desmayar muerto por fin joder 2.090 por el momento para atrás a la puerta necesito posición de caliente medio no me dispares a mí segundo voy a poner caja y ya cuida con la ya se piro ya se piro ya se piro viene uno vale por detrás capullo disparándome fuera y me estoy quedando sin balas vale Bob buena Ana corte voy a mantener para echar tiempo para echar otra joder la termita pues depende de lo que tardemos en acabar aquí vale yo ya te digo que no vale pues entonces vale a ver solto esta joder joder venga hasta luego le pego un asunto en la cabeza madre mía que no quería coger eso una victus que maravilla y una lanzaman la llave la fila no si pillé la llave no pillé lo otro lo de no sé qué laboratorio eso es una misión creo que eso sí me hace gracia porque estos láseres casi sí que no se ven una mierda si vienes con la nocturna mira esta es la caja que te digo si pues tienes que poner el taladro este y tarda un poquito abrimos aquí mientras abre lleva la bala y voy y todo nada pero solo son normales coño a las especiales que están dentro de esa caja y claro los chalecos eso sí ahora vendrá peña ¿no? y este taladro es especial ¿no? es de broca de diamante o no sé qué rollo ¿dónde lo coges? eso en el cuarto que hemos abierto ah vale joder joder por aquí detrás vale ya nos podemos levantar aquí sí voy por coger el C4 y dejarlo ahí es que con esta arma necesito 30 tiros para matar a uno jajaja jajaja con la M4 yo veo bien gracias a la mirilla a través del humo pero ellos flipas a través del humo atrás de la pared sí, sí no, no se acojonante la vida se la sopla todo voy a utilizar un poco de francotirador ah cabrón ahí estás perdona me encanta que le des con francotirada en la cabeza y se la sople sí muy típico además les das en la cabeza y después les das en el cuerpo y ya no mueren de una lo que pasa a los blindados esos con el franco si les atinas en el cuello mueren de un tiro hay que darle bueno porque no tienen en el cuello están sin protección que bien uno dejó un reloj le puedo mangar el peluco abre ahí ¿no? abre tú porque así repartimos no, no pero repartimos la pasta coño no hay pasta pasta no hay ¿no hay pasta? ah, vale, vale no es que hay los chalecos y un documento no sé qué sí, un documento del lavatorio del doctor M esto me parece Men in Black eh, ¿te quieres llevar alguno? yo voy a pillar uno yo me llevo el de ocultación el de comunicación pues ya está bueno, nunca lo había hecho esto creo que estoy en 5 de 7 o algo así de las cajas de armamento por cierto ya llevas una más sí ahora salimos por la derecha ¿no? sí aunque hay hay que acordarse de que hay trampas lo único que hay aquí hay un petardo arriba del todo de escudo pillado creo que hay trampitas por aquí si me lo recuerdo sí ¿este sabe dónde está? no mira este está aquí iré por aquí mmm ultra 1 aquí jefe hace más viento más dinero guay y hay otro que está ahí escondido está ahí que bien dos máscaras duraderas una rap pues gracias por el tour siempre está bien siempre está bien saber estas cosas pero la mitad no me voy a acordar pero toma por cierto por si acaso no sea que 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 sí 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 que lo da por si acaso vamos esto lo he hecho ya dos o tres veces o tres o cuatro de hecho alguna vez lo hice con Pepe y da igual lo tengo todo lo mismo eso sí que ya no lo sé ahí ya no me meto ahí ya no me meto es raro que no venga nadie bueno de tu que hemos matado medio bunker pero estás muerto sí sí es que hemos matado de todo pues ha sido muy entretenido y didáctico esta parte ultra uno hay refuerzos hostiles en camino